Julio César es el famoso general y emperador romano que después de derrotar al tirano Pompeyo, se encuentra en la cumbre de su apogeo y, por lo tanto, será coronado emperador de Roma. Julio César, a los ojos de sus oponentes políticos, aparece como un hombre decididamente demasiado ambicioso, y el mayor temor es que, con su poder, pueda poner en peligro la República de Roma. Entonces Cassius y algunos conspiradores comienzan una serie de mensajes sublimes y directos para convencer a su único amigo y fiel bruto de que la única salvación para Roma es el asesinato de Julio César. ¿Iréis a presenciar el orden de las carreras? No. Os ruego que vayáis. No. No soy afeccionado a juegos. Me falta algo de ese carácter alegre que hay en Antonio. Pero no impida yo vuestros gustos, Cassius. Os abandono. Bruto. Observo en poco tiempo a esta parte. No hallo en vuestros ojos aquella gentileza y expresión de afecto en que estaba acostumbrado. Os manifestáis de un modo en extremo frío e impenetrable para con un amigo que os quiere. No os equivoquéis, Cassius. Si mi aspecto se ha vuelto oscuro, el descontento de mi semblante solo va contra mí. Nada. Desde hace algún tiempo estoy atormentado por pasiones contrarias. Ideas que no conciernen sino a mi propio. Que quizás hayan alterado un tanto mis maneras, pero... Pero no por eso se aflijan mis buenos amigos, entre los cuales os cuento, Cassius. Y den otra interpretación a mi desvío, sino que el pobre Bruto... ...enguerra consigo mismo. Olvida las muestras de afecto a los demás. Entonces, Bruto, he interpretado mal la índole de vuestras reservas. Y esta es la causa de que ocultara en mi seno pensamientos de mayor importancia, dignos de meditarse. Decídeme, querido Bruto. ¿Podéis veros la cara? No. No es posible, Cassius. Porque los ojos no pueden verse a sí mismos sino refracción. O sea, mediante otros objetos. Justamente. Y es muy lamentable, Bruto. Que no tengáis espejos que reflejen vuestro oculto valer entre vuestras miradas. A fin de que pudieras contemplar vuestra imagen. He oído en muchos de los hombres más respetados de Roma, excepto el inmortal César. Hablar de Bruto. Y gimiendo bajo la opresión de la época. Suspirar que el noble Bruto abriese los ojos. ¿A qué peligro quisieras arrastrarme, Cassio? Que me hacéis buscar en mí mismo lo que en mí mismo no hay. Vaya, querido Bruto. Preparaos a oír. Y puesto que sabéis que no podráis miraros tan bien como por reflejo, yo, espejo vuestro, os descubriré sin adularte lo que existe en vos, que todavía ignoráis. Uy, no desconfiéis de mí, estimado Bruto. Si yo fuese un chismoso vulgar o tuviera por costumbre repetir con ordinarias protestas mi afecto a cada insolente, si supieses que marcho en pos de los hombres y los abrazo efusivamente, para después hacerlo víctima de escándalo. O si os costa que me prodigo en las festines en todos los vencidos, tenedme entonces por peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué significan esas aclamaciones? Temo que el pueblo escoja por rey a César. ¿De veras lo temes? Luego debo pensar que no deseáis que ocurra. No lo quisiera, Casio. Y, no obstante, lo amo sinceramente. Ah, pero ¿por qué me trataréis aquí tanto tiempo? ¿Qué es lo que pretendés comunicarme? Si es algo para el bien general, presentada ante mis ojos a un lado el honor y al otro la muerte, y miraré a entrambos con indiferencia, pues así me favorezcan los dioses que amo el nombre de la gloria más que temo a la muerte. Veo en vos esta virtud, Bruto. ¿Cómo veo vuestra aficionomía externa? Bien, bien. Pues, de honor es el tema de que voy a hablaros. Ignoro que pensáis vos y los demás hombres acerca de esta vida, pero, pero por lo que a mí respecta, preferiría no vivir bajo el terror de un semejante a mí mismo. Libre. Libre nací como César. E igualmente vos. Ambos hemos sido tan bien alimentados como él, y de la misma manera podemos soportar el rigor de los inviernos. Pues, cierta vez, en un día borrascoso y crudo, en el que el tíber irritado se precipitaba contra sus bordes, me dijo César. ¿Te atreverías, Casio? Ah, sí. ¿Te atreverías, Casio, a arrojarte ahora conmigo en medio de esas olas enfurecidas y nadar hasta allá, abajo aquel punto? no, acabo de pronunciarlo cuando equipado como estaba me sambullí, instándole a que me siguiera, lo que hizo acto continuo. Arrugí al torrente y luchamos contra él con rudo empuje, rompiéndolo y avanzándolo con esfuerzos. Pero antes de llegar al sitio señalado, el César gritó, ¡Socórreme, Casio! ¡O me ahogo! Yo, como Eneas, nuestro glorioso antepasado que para salvarle de las llamas de Troya llevó sobre sus hombros el viejo Antíces. Así llevé arrebatándolo de las hundas del tíber, el desfallecido César. Y ese hombre ha llegado ahora a ser un dios. ¿Y Casio? Casio es una miserable criatura que ha de inclinarse humildemente si César se digna a hacerle un ligero saludo. Cuando se hallaba en España tuvo una fiebre. Sí. Y a la sorpresa en él observé cómo temblaba. ¡Uh! Es verdad. Ese dios temblaba. De sus labios cobarde había huido el color. Y esos mismos ojos cuya mirada atemoriza al mundo habían perdido su brillo. y esa su voz que invitó a los romanos sin que los distinguieran y a escribir en los libros sus discursos. ¡Oh, vergüenza! Gritaba. ¡Dame algo de beber, titiño! Como una niña quejumbrosa, bruto. ¡Ah, por los dioses! ¡Maravíllame que un hombre de constitución tan débil pueda marchar a las cabezas del majestuoso mundo y llevar él solo la palma! Otra exclamación general. Esos aplausos son motivos sin duda por algunos nuevos honores tributados a César. ¡Claro, hombre! Él pasea por el mundo que le parece estrecho como un coloso. ¿Y nosotros? Tenemos que caminar bajo sus piernas enormes y observar por todas partes para hallar una tumba ignominiosa. Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos. La culpa, querido bruto, no son de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Bruto, y César. ¿Qué había de hacer en este César? porque había de sonar ese nombre más que el vuestro. Escribidlo, juntos. Vuestro nombre es tan bello como el suyo. Pronunciadlo. El vuestro es igualmente sonoro. Pesadlo. No pesa menos. Conjurad con ellos. Bruto conmoverá a un espíritu tan pronto como César. César. Ahora, en nombre de los dioses todos, ¿de qué alimento se nutre este nuestro César que ha llegado a ser tan grande? ¡Ah, qué vergüenza para nuestra época, Roma! Has perdido la raza de las sangres esclarecidas. Pero, ¿qué generación pasó desde el diluvio que no haya sido famosa por más de un hombre? ¿Cuándo pudieron decir antes de ahora los que hablaban de Roma que sus vastos recintos no contenían que un hombre? Y ahora Roma es una pequeña ermita y sobra espacio cuando en ella no hay más que un solo hombre. Ah, vos y yo hemos oído relatar a nuestros padres que en otro tiempo existió un bruto que habría soportado con paciencia al diablo eterno con tal de mantener su rango en Roma con tanto orgullo como un rey. Desde la tragedia de Julio César El monólogo de Casio Ideado e interpretado por Fabricio Cristiana Manzi ¡Gracias!